Los diputados de este Congreso lo hemos manifestado no solo en el punto de acuerdo, otra diputada también lo expresó. Y cuando se hace es cuando se mejora un poco la calidad de atención, pero creo que debemos de ir a otra instancia, como es una atención por parte de la Contraloría de la Secretaría, o en su defecto, que nos podamos tener también el señalamiento por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en caso de que así procediera, porque es la atención de los ciudadanos por parte de una institución pública y desgraciadamente lastimando a quienes más lo necesitan, que son los campesinos de San Luis Potosí. El mundo cae en responsabilidad el encargado de esta parte al no hacer las acciones contundentes para tener esta problemática. Todo el gobierno es responsable porque se escudan diciendo que es un tema de presupuesto, que es un tema de pandemia, estamos en el semáforo verde, el presidente ha establecido cuáles son los criterios ahora de la semáforización y que no tienen también el personal adecuado. El no tener el personal es una responsabilidad del gobierno, la cuarta transformación, y que sigan lastimando así a los campesinos de San Luis Potosí, nos lastima y nos obliga a que tengamos que generar otras acciones para que le den el servicio que se merecen los campesinos de San Luis Potosí.